Oscar de la Hoya enfrenta un nuevo escándalo, luego que este miércoles se presentara una civil en su contra por dos supuestos casos de agresión sexual, que fueron presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por un trabajador de una empresa de tequila. Según Los Ángeles Times, la mujer que figura como víctima alegó que el hecho se generó en marzo del 2020, durante un viaje a México, en el que de la Hoya visitó la destilería de tequila Casa México. Al parecer, durante el viaje de la Hoya tocó a la puerta de la habitación de hotel donde se hospedaba la denunciante, con los pantalones bajados hasta los tobillos, luego entró a la habitación a empujones y se metió en su cama, reza la demanda. Luego de eso, ella lo empujó de la cama y lo acompañó a su habitación, abrió la puerta e inmediatamente regresó a su propia habitación. Sin embargo, al día siguiente, cuando harían el recorrido por la destilería, de la Hoya no estaba. La mujer fue hasta la habitación a despertarlo, y según su denuncia, el exboxeador la empujó a la cama y allí la agredió sexualmente. Pero no todo quedó allí, pues de la Hoya, quien figura como socio de la empresa mexicana, la volvió a agredir cuando iban de vuelta a la ciudad de Los Ángeles, alega la víctima. Varios ejecutivos de Casa México y la mujer fueron a cenar a un restaurante y luego visitaron la casa del Oscar de la Hoya. La demanda indica que en un momento el promotor y la mujer se quedaron a solas, y él aprovechó para buscar un objeto sexual que tenía en la casa y, sin su consentimiento, lo insertó en el cuerpo de la mujer. Además de la agresión sexual, la presunta víctima, cuyo nombre se mantiene en resguardo, presentó cargos por acoso sexual, discriminación de género, represalias y despido injustificado. Los funcionarios y socios de Casa México, casi exclusivamente hombres, entre ellos Michael Agus, Robert Crasen y Oscar de la Hoya crearon un ambiente de trabajo que resultó en una experiencia trágica, humillante, física y emocionalmente dañina, tanto personal como profesionalmente, dice la denuncia. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.